Mi nombre es Rigoberto Gálvez, soy el autor del Diccionario de Profecía y Escatología. Esta obra contiene casi 600 entradas. Contiene también traducción de los términos originales de las lenguas bíblicas. Además, contiene las perspectivas bíblicas, proféticas, escatológicas, simbólicas, teológicas, con sus diversas posturas. Contiene referencias cruzadas, para establecer conexiones entre diferentes vocablos, ilustraciones que representan los distintos enfoques proféticos y escatológicos. Decidí escribir este diccionario, entre otras razones, para discernir los tiempos proféticos y escatológicos que estamos viviendo, debido a los recientes eventos catastróficos y pandémicos, las recientes guerras, la proliferación de creencias religiosas y profecías sobre los eventos del fin, y la confusión que aún hay dentro de la Iglesia en los ámbitos de la profecía y la escatología. Esta obra va dirigida a todos los cristianos, a los pastores, a los líderes que enseñan en las distintas áreas iglesiales, a los estudiantes de teología, a los profesores, a los teólogos jóvenes, y en general, a todos los interesados. Creemos que cualquier lector se beneficiará de la lectura de este diccionario de profecía y escatología.